Soñar con una enfermera de blanco puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto y las emociones asociadas al sueño. Aquí tienes cinco posibles significados. 1. Cuidado y atención. La presencia de una enfermera de blanco en tu sueño puede simbolizar la necesidad de cuidado y atención en tu vida. Puede indicar que estás buscando apoyo emocional, sanación o asistencia en alguna situación o relación. 2. Salud y bienestar. Las enfermeras suelen estar asociadas con la salud y el bienestar. Soñar con una enfermera de blanco puede sugerir que es importante prestar atención a tu salud física, mental o emocional. Puede ser un recordatorio para cuidar de ti mismo y tomar medidas para mantener un equilibrio y bienestar general. 3. Ayuda y apoyo externo. La figura de una enfermera de blanco en tu sueño puede representar la necesidad de ayuda y apoyo externo. Puede indicar que estás enfrentando desafíos o dificultades en tu vida y que necesitas buscar orientación o consejo de personas de confianza. 4. Sanación y recuperación. Las enfermeras desempeñan un papel importante en la sanación y la recuperación de los pacientes. Soñar con una enfermera de blanco puede simbolizar un proceso de curación o recuperación en tu vida, ya sea física, emocional o espiritual. Puede indicar que estás en camino hacia la superación de una situación difícil o que estás experimentando un proceso de transformación personal. 5. Vocación o servicio. Las enfermeras tienen una vocación de servicio y cuidado hacia los demás. Soñar con una enfermera de blanco puede reflejar tu propia inclinación hacia el cuidado y la ayuda a los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de mostrar compasión y generosidad hacia los demás en tu vida diaria. Suscríbete para más videos.